El idioma nos vino con las naves Entre arcabuces y metal de espada Cabalgando la muerte y destruyendo La memoria y el equipo de la mauta Rotas fueron las voces ancestrales Perseguidas, mordidas, martilladas Con un loco rencor sobre la boca Del hombre inerme y la mujer violada Y el idioma triunfó, los ruiseñores de Castilla Vencieron la calandria Le marcaron el pecho que gemía Y secaron la luz de su garganta Pero la lucha prosiguió en las sombras Una guerra de acentos y palabras Que nos sella la voz con el anillo Popular y común de la tonada No tenemos bandera que nos cubra Tremolando en el aire de la plaza Ni canción que nos diga entre los pueblos Cuando suene el clarín y la proclama Desanude las últimas cadenas Y destruya el alambre y la muralla Pero tenemos esta luz secreta Esta música nuestra soterrada Este leve clamor, esta cadencia Este cuño solar, esta venganza Este oscuro puñal inadvertido Este perfil oral, esta campana Este majitosón que nos describe Esta flor en la voz Nuestra tonada Nuestra tonada Y le escucho sonar entre los niños De mi vecino pueblito Villa Larca Mientras bailan las manos en el juego Escolar y rural de la payana Y la siento rezar en el velorio Y saltar en el arco de la java Y volver ese puñal en el insulto Y suspirar en la recién casada Donde quiera que esté siempre la escucho Y tras ella regreso a la comarca Donde soy una piedra, una semilla Una nube y un pájaro Que cantar No tenemos bandera que nos cubra Tremolando en el aire de la plaza Ni canción que nos diga entre los pueblos Cuando suene el clarín y la proclama Desanude las últimas cadenas Y destruya el alambre y la muralla Pero tenemos esta luz secreta Esta música nuestra soterrada No es trato nada No es trato nada No es trato nada Trato nada Y luego Seguimos Gracias.